El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos nosotros, que es el aprendiendo a exportar paso a paso. Nosotros, en lo que es aprendiendo a exportar paso a paso, vamos a ver una serie de actividades o pasos que debemos de seguir para poder armar nuestro plan de exportación. Cabe resaltar de que nosotros contamos con un repositorio a través de nuestro infocenter, donde ustedes van a poder también descargar un manual práctico referente a estos pasos, donde van a contar de forma dinámica con gráficas, con textos, que les va a ayudar a poder emprender este tipo de información. Nosotros acá podemos ver los pasos, que vamos a hablar desde un tema, desde la formalización hasta un tema de llevar nuestros productos de acuerdo a los trámites o a las regulaciones que nos exigen los diferentes países, dependiendo del producto final que vayamos a exportar. En el tema de la formalización, nosotros tenemos que considerar que debemos de contar con un RUC, que tiene que estar activo y habido, y en el cual, dentro de la información de SUNAT, tiene que indicar el ápice de exportador. ¿Para qué? Para que cuando ustedes deseen desarrollar cualquier trámite, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior puedan desarrollar o sacar el certificado de origen, por ejemplo. A su vez, la Ventanilla Única de Comercio Exterior les ayuda a desarrollar otros tipos de trámites, como sacar su registro sanitario, tramitar el registro sanitario, el certificado fitosanitario y algún otro más, dependiendo del producto que ustedes vayan a manejar. ¿Dónde nosotros podemos obtener este tipo de información? Para hacer la constitución de la empresa, nosotros tenemos que tener muchas cosas para poder armarlo. Cabe resaltar que va desde un plan de exportación, como lo puede indicar ahí, manejar también el aspecto financiero. O sea, si yo voy a constituir mi empresa, todos esos costos que estoy desarrollando para constituirla tienen que estar dentro de mi plan de exportación, tienen que estar dentro de mis proyecciones de gastos. ¿Para qué? Para que con esos costos fijos o variables o gastos, yo pueda poder obtener el precio unitario de mi producto que yo voy a exportar. ¿Dónde puedo encontrar información de formalización? Tenemos varias entidades, entre ellas el Centro de Desarrollo Empresarial, que pertenece y forma parte del Ministerio de la Producción. Ahí ustedes tienen el enlace donde pueden solicitar mayor información. Tienen también la página de SUNAP o acercarse directamente a las oficinas para poder desarrollar el trámite. Y la sede de COFIDE, que es el Centro de Desarrollo Empresarial, que se encuentra en Augusto Tamayo 610. Ahí ustedes pueden solicitar todo tipo de información en lo que es la constitución de la empresa. Son entidades que les van a poder brindar información ¿Cuál es la diferencia entre una persona natural con negocio con una persona jurídica? En el caso de la persona jurídica, ¿qué me conviene más? Sacar una SAC, una IRL. Todas esas figuras les van a poder brindar la información. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas? Para que puedan tomar la mejor decisión de acuerdo al giro de negocio que vayan a desarrollar. El otro punto es el estudio de mercado. El estudio de mercado se enfoca mucho a conocer las tendencias del consumidor, a conocer un poquito más del mercado en el tema de regulaciones. Si mi producto legalmente está permitido exportarlo hacia ese mercado, si mi producto a la hora de ingresar al país de vecinos no cumple con todas las normativas o todas las regulaciones que exige el mercado, o qué documentos adicionales tengo que yo adjuntar, de repente algún tipo de certificación orgánica, o de repente de acuerdo a lo que me vaya a indicar mi importador, un tema de certificación de comercio justo. O sea, todos esos detalles yo los voy a obtener a través de mi estudio de mercado dependiendo al nicho de mercado o al segmento donde yo me voy a enfocar. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta al respecto. ¿O todo está claro? ¿Disculpen? No, la Buse tiene su propia web. Buse.gov.p. ¿No? Me tenía única de comercio exterior. Sí. Esa está en la página de Mincetur, me parece. Página de Mincetur. Pero si no, puede colocar de forma directa y también le arroja el enlace para que usted pueda desarrollar el trámite, ¿no? Lo único que le van a pedir es que tenga habilitado lo que es su clave SOL, ¿no? Y para poder desarrollar el trámite como exportador, tiene que estar activa la actividad económica en su ficha RUB de SUNAT, para que le pueda jalar la información del certificado de origen, por ejemplo, ¿no? Que es un trámite que desarrolla el exportador. Si no lo tuviera habilitado, no le va a salir esa pestaña. Aquí ustedes pueden ver diferentes tipos de herramientas, ¿no? Que uno va a tener que desarrollar de acuerdo al entorno. El entorno socioeconómico, el entorno cultural. Tienen que verificar el tema de los reglamentos de comercialización del producto para poder ir armando la información. Hay muchas fuentes de información, muchas herramientas de inteligencia comercial que son de forma gratuita que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, tenemos Export Heldes, ¿no? Que es una herramienta para aquellos que deseen desarrollar sus exportaciones hacia la Unión Europea. Export Heldes. Tienen esa herramienta para la Unión Europea. Tienen, por ejemplo, si desean información del PBI o información de cuántos hombres o mujeres hay en un determinado país. El tema del género, ¿no? El tema de las edades. Tienen la página de CEPAL, ¿no? En CEPAL ustedes pueden obtener ese tipo de información. Otra página, de repente, tienen enfocado su producto para ser exportado a Norteamérica, a los Estados Unidos. Tienen la página de UCI, por ejemplo, ¿no? Con la página de UCI solamente se crean cuentas gratuitas, como crearse una cuenta de Hotmail, Gmail, y pueden acceder a ese tipo de información. ¿Cuál es el común denominador para que ustedes puedan utilizar ese tipo de herramienta? Es de que conozcan la partida arancelaria de su producto. Si ustedes no conocen la partida, no van a poder hacer uso de estas herramientas. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que considerar. Seleccionar mercados potenciales para exportar. ¿Cómo lo selecciono? A través de estadísticas, a través de diferentes criterios, para poder armar mi plan de exportación, ¿no? Estadísticas que podemos encontrar en la página de CISEX, estadísticas que podemos encontrar, de repente, en el Trade Map, que es otra herramienta de inteligencia comercial, ¿no? Para que ustedes puedan evaluar cómo ha sido el desenvolvimiento de esa partida arancelaria o de ese producto que desean manejar a lo largo de los cinco últimos años, ¿no? Siempre se recomienda coger los cinco últimos años para que ustedes puedan ver cómo ha sido el movimiento del producto en el exterior y así tomar una mejor decisión. Los aranceles. Hay una página que es el MacMap, que es por... Adicional a ello, en el portal de CISEX, nosotros tenemos lo que es acuerdos comerciales. Ahí tú también vas a poder encontrar ese tipo de información, ¿no? ¿Cuánto paga de arancel tu producto en el mercado de destino? Y si hay un tratado de libre acuerdo, ¿cómo se debe beneficiado, no? En el MacMap tienes la fuente de CISEX y la página de las redes sociales, acuerdos comerciales.gob.p. MacMap? El user es el mismo que va a utilizar el TraceMap. El TraceMap. T-R-A-D-E-M-A-P. Igual, todo el tema de lo que son acuerdos comerciales o la lista de las partidas que están dentro del acuerdo, lo pueden descargar de acuerdoscomerciales.gob.p. Ahí tienen toda la información en qué consiste el tratado, ¿no? En qué marco se han desarrollado las negociaciones para obtener ese tratado, ¿no? Todo ahí van a encontrar. Acá tienen las fuentes. Fuentes de integración. En el CISEX, como les había mencionado, ahí ustedes van a poder obtener ese tipo de información. Tienen otras páginas, ¿no? Que se desarrollan en otros mercados como la de ProColombia, ProEcuador, ProChile y ISEX de España, ¿no? Ahí ustedes van a poder encontrar diferentes estudios, incluso ya desarrollados. De repente quieren exportar, no sé, vino a la India. Pueden encontrar ese tipo de información, por ejemplo, en la página de ProChile, ¿no? Quieren verificar el perfil del mercado alemán. Lo pueden encontrar en la página de ISEX, en la página de Chile, en la página de CISEX, que es la herramienta que nosotros utilizamos, ¿no? Ya tienen estudios desarrollados, tanto de ficha técnica de país, el perfil del mercado consumidor, o de un producto específico hacia un mercado específico, ¿no? O las tendencias. Ahí ustedes ya encuentran todo mapeado. De Perú es CISEX. CISEX es nuestro sistema integrado de comercio exterior, ¿no? Claro, tenemos lo que son ya estudios especializados, ¿no? Nosotros denominamos estudios especializados por sectores, inclusive. Tienen para poder desglosar sector agrario, sector manufacturas diversas, sector textil, joyerías, ¿no? Depende del enfoque que ustedes vayan a tomar. ¿Cómo me dicen? ¿Existe algún buscador que nos permita analizar el crecimiento del sector agrario, en sí o del sector al cual queremos ingresar? ¿Cómo se ha comportado a lo largo de los años? Claro, hay dentro de la página del CISEX una parte que es sectores productivos. Ahí tú vas a poder obtener información de todos los sectores y hay un artículo que se llama desenvolvimiento, ¿no? Por ejemplo, tienes desenvolvimiento pesquero, desenvolvimiento agrícola, ¿no? De los diferentes años. Igual, siempre se coloca en nuestra información lo más actualizado posible y si por algún motivo necesitas una información posterior, tendrías que contactarte con nosotros para poderte brindar la información, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Un momentito, por favor, para que nos escuchen los amigos de internet. Sí, gracias. Lo que veo son solamente páginas de habla hispana. ¿Tienes alguno de parte de Países Bajos o habla inglesa? También para tener más abarco a este tema. Claro, en sí hay un montón de información. Tiene, por ejemplo, también la TFO de Canadá. También ahí puede encontrar información. Lo que pasa es que por el hecho de que sean páginas como Chile, España, no es que vayan a tener información netamente de ese mercado, si no hay estudios de diferentes mercados, todo el mundo, ¿no? Acá tienen otras herramientas. Ahí está el Trade Map que les estaba mencionando. Tienen lo que es el Export Helges, ¿no? La herramienta para la Unión Europea, lo pueden apreciar ahí. Este es el Trade Map. Tiene SIS, SUNAT. Al-ADI también que pueden obtener todas lo que son normas reguladoras de los mercados latinoamericanos y el Caribe. CFO de Canadá, CECAP, ProComercio, ProEcuador, Market Asset Map, ESEX, el USIT, que es para lo que es Estados Unidos, ¿no? ProChile y CBI. Ahí también pueden encontrar información, ¿no? Esas son algunas de las herramientas gratuitas de las que ustedes pueden hacer uso, ¿no? Que no tienen nada que enviar simplemente a las que son pagadas. ¿Cuál es la diferencia? Que en las que son pagadas de repente ustedes pueden obtener ya información más precisa. En cambio acá ustedes tienen que armar la información. Esa es la única diferencia. Pero el contenido es el mismo. Por ejemplo, tiene lo que es Veritrade, Euromonitor, ¿no? Son herramientas donde usted tiene que contactarse directamente con cada una de ellas para poder obtener el servicio, ¿no? El costo, el precio no les sabría decir porque nosotros nos enfocamos en herramientas gratuitas. Son privadas. ¿Cómo mantenerme informado? Y ustedes tienen la línea de la LOA Exportador, que es una línea gratuita donde nosotros podemos brindar la información a través de nuestro call center. Tienen también los correos electrónicos que figuran en la parte inferior de la página de Promperu, que es AIC1, arroba promperu.gov.p. Y inscribiéndose también en nuestros boletines semanales de inteligencia de mercados, ¿no? Ahí ustedes van a poder encontrar información incluso de nuevos productos que se están lanzando al mercado o de repente nuevos mercados que se están aperturando para productos que actualmente ya existen. El tercer paso es el perfil del producto. ¿Qué entiendo yo por perfil del producto? ¿Alguien me puede indicar? Hacemos sorteo, a ver, para que participe. Aquí nosotros tenemos que ver mucho el tema de las regulaciones, ¿no? A través de nuestro portal de CISEN, ustedes van a poder encontrar ya con trabajos desarrollados, ¿no? De las regulaciones que exige, por ejemplo, el mercado de Chile o el mercado de Estados Unidos o el mercado de Corea, de repente, ¿no? Cuáles son las normas reguladoras que debe cumplir mi producto para poder ingresar, ¿no? Si, por ejemplo, ofrezco un producto procesado, no va a ser lo mismo que un producto fresco, ¿no? Siempre hay parámetros, ¿no? Para ello nosotros tenemos que considerar también desde acá, desde Perú. Por ejemplo, si yo exporto mi producto, que sea chocolates con quinoa, por ejemplo, yo tengo que sacar mi registro sanitario, ¿no? Mi registro sanitario para la exportación también, ¿no? Es otro documento adicional. Por ejemplo, si voy a exportar, no sé, uvas frescas, ¿no? Uvas, tengo que sacar mi registro fitosanitario y a la par verificar el límite máximo de plaguicidas que me permite el dicho mercado para yo poder ingresar mi producto. Porque, ¿qué pasa? Que si no cumplo yo con los parámetros que me exige el mercado, o una, o me devuelven la mercadería y tengo que evaluar ahí, pues, ¿no? ¿Qué me conviene? Si me conviene regresarla por un tema de fleta y está dentro de mi presupuesto, podría ser, pero si veo que voy a salir perdiendo al querer retornar la mercadería, voy a tener que incinerar, pues, ¿no? O sea, todo eso es para prever, ¿no? ¿Qué otro tipo de información podemos obtener acá? El tema del etiquetado, el tema del contenido de la etiqueta, ¿no? Tenemos que verificar que la etiqueta esté de preferencia en el idioma del país de destino, que cumpla con todos los parámetros exigidos para su ingreso respectivo. Tenemos que ver el tema del rotulado del producto final, ¿no? En sí, todos esos detalles, nosotros podemos obtener mayor información de acuerdo al mercado en este enlace que se llama regulaciones. ¿Disculpe? El producto peruano, que es parte también de las normas técnicas que exigen, ¿no? Que pueden obtenerlo del INACAL, ahí ustedes pueden solicitar normas técnicas, por ejemplo, para el proceso de pisco, ¿no? Y ustedes van a poner el reglamento. O norma técnica para el tema del etiquetado de bebidas alcohólicas, ¿no? Incluso también para lo que es joyería también hay una norma técnica, ¿no? Peruana, y eso ustedes pueden obtener esa información a través del INACAL. Muy aparte, que son las regulaciones que exige el país de destino, ¿no? Esas regulaciones, por ejemplo, para obtener ese tipo de información, si yo quiero exportar a Europa, ¿no? Yo cojo los seis primeros dígitos de la partida arancelaria y voy a poder obtener información de cuáles son los requisitos específicos para que ese producto ingrese al mercado europeo, ya sea a Francia, Italia, ¿no? Ahí ustedes van a poder contar con los documentos y los enlaces de interés donde van a poder leer la información y verificar, esto tengo, eso no tengo, eso me falta, esto tengo que hacer, ¿no? Para que tenga todo el enfoque claro. Debo adaptar, ¿no? Adaptar el producto al mercado. Eso es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, tengo que verificar el tema de productos orgánicos, ¿ya? Por ejemplo, el tema de los productos orgánicos yo deseo incursionar. De repente, acá en el mercado de Perú, yo no puedo tener mucho éxito porque acá no estamos muy acostumbrados todavía al tema de lo saludable, ¿no? Recién estamos en pañales, como se dice, ¿no? Criollamente. Pero sí, de repente, mi producto orgánico puede tener una buena acogida en el mercado europeo, ¿no? Porque ahí sí están viendo mucho el tema de consumir saludable, ¿no? Productos superfoods, ¿no? Todo eso tengo que yo verificar cuál es la tendencia de mi consumidor. Y si voy a desarrollar un producto orgánico, voy a tener que tener una certificación orgánica. Un documento que avale que mi producto efectivamente cumple con todos los parámetros y que no cuenta con ningún uso de plaguicidas o pesticidas dentro de lo regulado para que sea denominado producto orgánico, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? De cómo se desarrollan algunas exportaciones, ¿no? De acuerdo a la tendencia del consumidor, lo que exige el mercado en destino, ¿no? Adicional a ello, tengo que ver las barreras arancelarias, ¿no? Y eso yo lo voy a ver a través de los acuerdos comerciales también, ¿no? Tengo que ver cuánto es lo que va a pagar mi producto al ingresar en el mercado del destino. Si hay alguna preferencia arancelaria o algún beneficio arancelario que me permita ser mejor competitivo que los otros mercados, ¿no? Porque gracias a los acuerdos comerciales, por ejemplo, si Francia exportara a Estados Unidos prendas de bebé, es un ejemplo, nada más, ¿no? No es un dato real. Pero ellos al ingresar su producto a Estados Unidos pagaran un arancel del 15%, posiblemente yo sea buena competencia para Francia. ¿Por qué? Porque con el tratado de libre acuerdo yo no estoy pagando ningún arancel, ¿no? Y como yo acredito ello, a través de mi certificado de origen, envío ese documento a mi importador y le indico, mira, ¿sabes qué? Acá está el certificado de origen, con ese documento tú vas a poder desaduanar la mercadería y nuestros productos que son oriundos de Perú no van a pagar ningún tipo de arancel al ingreso de tu país. Ahí yo con el tema del precio ya estoy siendo más competitivo. No, por eso es que se recomienda que cuando ustedes desarrollan un plan de exportación como están empezando, si está dentro de sus posibilidades, traten de verificar algún mercado donde el cual nosotros tenemos un acuerdo libre, ¿no? Para poder tener mejor competencia, ¿no? En el mercado internacional. Y de ahí poco a poco ya hacerse conocidos e ingresando o diversificando mercados, ¿no? Aquí ustedes pueden verificar cuáles son los acuerdos vigentes, los acuerdos en entrar en vigencia y los acuerdos que están en negociación. Este mismo tipo de información lo pueden encontrar en la página de acuerdos comerciales. Ahí ustedes van a poder encontrar el detalle y los avances que se están desarrollando, ¿no? Tenemos algunos que están en plena negociación también como el acuerdo de la India, ¿no? Si lo verifican en la página, ahí va a aparecer. En las barreras no arancelarias, ¿no? Aquí en las barreras no arancelarias es donde yo tengo que también verificar. Le estaba hablando de los límites de residuos máximos de plaguicidas. Esa es una forma o una barrera no arancelaria que el mercado me exige en el caso de los alimentos frescos, por ejemplo, ¿no? Para el caso de las uvas, las manzanas, tomates, ¿no? Verduras en general, ¿no? Tengo que verificar también el tema de no exceder límites de metales pesados, ¿no? O el tema, por ejemplo, para exportar el pisco, el tema del metanol, ¿no? Tiene que tener una graduación de acuerdo a lo que me exige el mercado de destino, ¿no? Si no, mi producto no va a poder ingresar a dicho mercado. O sea, todos esos estudios y análisis yo tengo que irme empapando y tienen que estar reflejados en mi plan de exportación para yo poder tener la información de forma clara. Y alguna otra normativa que va a depender mucho del país de destino, ¿no? Fuentes de información tienen la página de CISEX, tienen la página de biocomercio, la misma página de MISETUR, la del MINAG, la de PRODUCE y inscribirse, como se les había mencionado, al boletín de inteligencia comercial CISEX, ¿no? Ahí ustedes van a poder recibir de forma automática, periódicamente, información actualizada de nuevos estudios de mercados o si es que hay algún tipo de tendencia nueva o si hay algún tipo de monificación en la norma de un país de destino. Toda esa información les puede llegar de forma directa a su correo. El otro paso es la promoción del producto. ¿Cómo puedo yo promocionar mi producto? Hay muchas formas de promocionarlo. Es que yo pueda participar a través de las ferias, ¿no? Pueda participar de repente de misiones comerciales que desarrolla diversas instituciones, ¿no? Nosotros también promovemos de esta forma para que ustedes puedan revisarla a través de la página de CISEX y a través de nuestro calendario de actividades cuál es el mecanismo que vamos a seguir de promoción durante todo este año, ¿no? Ferias internacionales, misiones comerciales, ruedas de negocio, ¿no? Para poder que ustedes estén preparados y puedan asumir nuevos retos y tengan de esa forma una manera de obtener información o contacto con posibles compradores internacionales, ¿no? Nosotros acá participamos de ferias, tenemos la plataforma de CISEX donde pueden ver las actividades que desarrollamos y tenemos una herramienta que se llama Perú Train Out. En esta herramienta del Perú Train Out es una comunidad donde nosotros ponemos a las empresas para que puedan exhibir sus productos y tengan mayor confiabilidad en el extranjero, ¿no? Obviamente que para ingresar acá tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Sería de requisitos como, por ejemplo, ser una empresa que sea parte del programa Ruta Exportadora y que tenga ventas anuales de 10 mil dólares, ¿no? Tienen que acreditar ello. Si acreditan ello, pueden calificar para lo que es el Perú Train Out. No sé si tienen alguna consulta. Claro, hay personas del departamento enfocadas al tema de promoción comercial dentro de la institución. Sí. Ellos son los que evalúan, ¿no? Obviamente les van a pedir mayor información al respecto. Puede ser de repente el registro sanitario del producto, ¿no? El tema del registro de la marca, porque también hay que prever eso. O sea, si yo también quiero exportar mi producto, tengo que verificar el tema del registro de la marca. No nomás acá en el país de destino. También se recomienda de que registren su marca en el país de destino y el país de acá de donde producen, desde Perú, ¿no? Para poder prever. Porque muchas veces se avisa que, yo tengo mi marca X acá registrada en Indecopy. Perfecto. Pero cuando voy al mercado de destino, por ahí de repente una persona de casualidad lo registró también y yo no voy a poder ingresar con esa marca. Y voy a tener que hacer una reestructuración completa de todo el proceso de la promoción de mi nueva marca, ¿no? Para poder ingresar allá. Claro, el requisito es uno, como le indico, que sea dentro del programa Ruta Exportadora, que su RUG esté activo y habido y que sea una empresa que haya exportado tres años consecutivos, un monto mayor a 10.000, ¿no? Si cumple con esos requisitos, puede ser calificado en previa evaluación por el especialista a cargo, ¿no? Para que pueda usted ingresar dentro de la plataforma. Esta plataforma es una herramienta que utilizan mucho los posibles compradores internacionales, donde ellos se crean un usuario y una contraseña para poder obtener mayor información de la empresa y verificar incluso los datos de la empresa, las estadísticas de la empresa, cómo ha sido su desenvolvimiento o qué tipo de productos ofrecen, ¿no? Y hacia qué mercados, en algunos casos. Ahí aparece una información más detallada, ¿no? Para poder generar la confiabilidad entre el posible cliente y el vendedor, ¿no? Buenas. Una consulta. Quería saber si es que existe alguna página que yo pueda verificar si es que mi marca ya existe, no sé, por ejemplo, en Chile. Ya. Ese tipo de información, la única forma que la puedas obtener es contratando los servicios de un tercero. No cuento con una información de que vea una herramienta gratuita para ese tipo de información, pero sí podrías de repente contactarte directamente con una entidad que sea semejante a Indecopy, así como tenemos Indecopy acá, debe haber una entidad en el país de destino, ¿no? Habría que verificar cómo se llama esa entidad con la cual tú te puedas contactar, ¿no? Por medio de, pero en Perú no existe ninguna herramienta o en todo caso, un partner en Chile, pongámonos en este ejemplo, que me pueda dar esa confirmación. Lo que pasa es que nosotros no nos enfocamos en temas de marca, lo que nosotros nos enfocamos en el tema del proceso exportador en sí, ¿no? De lo cual hay tips que nosotros podemos mencionarte para que tú puedas considerarlo, ¿no? Pero nuestro enfoque más que todo es en el tema del flujo exportador. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Aquí tienen páginas donde ustedes van a poder ver cuáles son las ferias internacionales a nivel mundial, ¿no? Tienen nferies y portalferias.com, ¿no? Son ferias donde de repente no se encuentran de nuestro calendario de actividades. ¿Por qué? Porque no lo hemos priorizado, pero si ustedes desean participar de otro tipo de ferias, pueden contactarse directamente con los organizadores y aparece esa información acá, ¿no? Nosotros manejamos, sí, de forma puntual ferias internacionales a que se desarrollan en Perú, que es el Perú Moda, que en ese caso fue en el mes de abril y tenemos una que se aproxima, que es la expoalimentaria, ¿no? Que se va a dar en los días 27, 28 y 29, donde el organizador es ADEX, ¿no? Y nosotros también podemos brindarle información a aquellas empresas que estén muy interesadas en formar parte de esta feria, ¿no? Para que puedan exhibir sus productos. Contamos nosotros dentro de lo que es expoalimentaria con un sector que se llama Perú Natura, donde se ofrecen superfoods o productos netamente orgánicos, ¿no? Muchos de ellos procesados, productos innovadores, que actualmente no se ven en el mercado. Siempre hay algo nuevo que se puede visualizar en este tipo de ferias, ¿no? De repente para aquellos que están armando su plan de exportación o tenemos personas interesadas en innovar en productos, ¿no? Y ustedes pueden ir, verificar, apreciar y tomar buenas ideas y mejorarlas en todo caso, ¿no? ¿Qué otra forma? Tienen que estar preparados. Preparados para poder asistir a esa feria. Si yo voy a la feria, ¿qué es lo que tengo que llevar? Mi tarjeta, una buena tarjeta de presentación, ¿no? Que es la imagen de mi empresa. Tener ya preparado mi página web, ¿no? Una página web amigable. Porque hay muchas veces de que nosotros nos emocionamos y desarrollamos una página web con miles de accesos que la verdad que a veces la persona que está ingresando lo ve y ya, ahí queda. No le da ganas de hacer un clic. O sea, tenemos que ver toda esa información, ir armando todo ese diseño corporativo, esa imagen corporativa, ¿no? Crear una web amigable, verificar el tema de los tags, de las palabras claves también, ¿no? Para tener un mejor posicionamiento, ¿no? Es todo un trabajo que tienen que desarrollar e ir invirtiendo de a poco para que pueda tener éxito su negocio, ¿no? Ver el tema de los materiales impresos, las fichas técnicas de mi producto, tener ya listo la relación de precios. Por ejemplo, si me compras un pallet o si me llevas un contenedor, ¿cuál va a ser la diferencia de precios, no? Eso es lo que yo ya tengo que tener listo si es que deseo participar en una feria y tener las muestras de mis productos para poder ser exhibidos o tener de repente el precio de muestras para podértelo enviar a tu país de destino, ¿cuánto es el tiempo de producción que me demoro yo en desarrollar o cuánto es mi capacidad de producción de forma mensual también, ¿no? Todo ese tipo de información yo ya lo tengo que tener mapeado y plasmado en mi plan de exportación. Tema de posicionamiento, participar de blog, interactuar con clientes. Eso, ¿qué va a hacer? Que te acerques más a tu cliente, que tenga tu cliente certeza de que tú eres una empresa confiable, una empresa seria, ¿no? Y cumplir mucho con el comprador internacional. Acá sí nos olvidamos de que existe la hora cabana o que mañana te envío y en realidad se lo estás enviando de aquí a una semana. Eso no va. O sea, nosotros tenemos que también cambiar un poquito el chip y la cultura exportadora, que es por eso que parte de ello, cuando les decimos, tienen que venir acá a los seminarios del miércoles exportador media hora antes, hay un plazo de ingreso inclusive también, tienen que cumplir, porque es una forma que nosotros tenemos para crear esa cultura exportadora, ¿no? Igual, aquellas personas que veo por acá, caritas conocidas que ingresan a nuestros programas de capacitación, se les indica, ¿no? También un plazo, un límite de tolerancia de ingreso, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es parte de la cultura exportadora que queremos crear en ustedes. Acá, si ustedes quieren entrar al negocio de la exportación, las cosas son muy claras, tienen que cumplir con las características que ustedes les han indicado al productor. Si le van a enviar un producto 100% algodón orgánico, tiene que ser 100% algodón orgánico. Si le van a enviar al cliente las muestras, de aquí siete días hábiles, tiene que llegar en siete días hábiles. O sea, tienen que verificar bien sus plazos, brindar la información de forma correcta, porque es la única manera que realmente la empresa se sienta que hay una confianza y que pueden creer en ustedes para poderles comprar un mayor volumen, ¿ya? Tienen que ver eso. Lo que es contacto comercial. Aquí en el contacto comercial, tienen que verificar el tema de la compra-venta del producto. Yo ya tengo mi contacto. Ahora, ¿qué sigue? Armar mi modelo de contrato internacional, ¿no? Aquí yo tengo que verificar las cláusulas. ¿Cómo es que yo voy a venderle? ¿En qué términos voy a venderle? Acá se aplica mucho el tema de los psicoterms. ¿Sabe alguien qué son los psicoterms? Son términos del comercio internacional que van a ayudar a diferenciar cuáles son los riesgos que va a asumir el exportador, hasta qué límite, y desde qué límite va a continuar el importador. Asimismo, los costos también, ¿no? Eso es muy cierto. Y por eso es que nosotros tenemos que verificar eso, conocer qué es un X-Work, qué es un FOB, qué es un CFR, qué es un SIP, qué es un DDU, ¿no? Para yo poder ofrecer en el término correspondiente. Y eso tiene que estar plasmado dentro de mi contrato. Yo te voy a exportar, que usualmente acá manejamos en la mayoría de las exportaciones, un FOB, ¿no? Un precio FOB Callao y costa 2010. Todo eso tiene que ir detallado, ¿no? Ejemplos de esos tipos de contratos lo encuentran en este enlace de CISEX, ¿no? Modelos, contratos de compra y venta. ¿Se han dado cuenta de que todas las diapositivas siempre han mencionado CISEX? CISEX, o sea, CISEX es como si fuera para nosotros nuestra Biblia del exportador, por decirlo así, ¿no? Porque ustedes van a encontrar todo tipo de información. Lo único que tienen que hacer, ¿qué es? es navegar, verificar, leer. Y ahí van a encontrar todo, sinceramente. Ahí está la información de forma pública. ¿Qué es lo que indican en algunas cláusulas? Acá tienen un pequeño resumen de lo que podría ir, porque eso ya ustedes lo tienen que adaptar, ¿no? De acuerdo a su necesidad. Tiene que ir el nombre del importador, el nombre del exportador, los datos, la cantidad que voy a exportar, ¿no? Cómo va a ser el tema del envase, el embalaje, el tema del etiquetado. Si hay algún tipo de descuentos, comisiones, el tema de los impuestos, aranceles, que voy a asumir de acuerdo al ICO terms, ¿no? Tienen acá lo que son documentos, inspección, licencias, permisos, medios de pago, ¿no? Cómo es que voy a desarrollar la operación. Va a ser una transferencia bancaria, o dependiendo del monto, de repente me acojo una carta de crédito o de repente una cobranza documentaria, ¿no? Todo eso yo tengo que prever. Tengo que ya indicarle a mi posible cliente cuáles van a ser los términos de negociación. Acá están los ICO terms, ¿no? Acá dice, determina el lugar y forma de entrega de mercancías y el punto donde se produce la transmisión de riesgos, que es lo que estábamos hablando. Determina el reparto entre la exportador y el importador de los gastos relativos de operaciones de transporte, carga y seguro, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo exporto en un FOB, yo como exportador no tengo nada que ver con el tema del flete, por ejemplo, ¿no? Si tengo que un SIF, ahí sí tengo que ver el tema del seguro y del flete, ¿no? Determina los documentos y trámites que debe realizar el exportador, ¿no? ¿Hasta dónde llega yo el envío de mis documentos, para que él pueda desadonar la mercadería también, ¿no? Acá tienen un ejemplo de lo que es un XBOR, de lo que es un FCE, un FAS. Un FOC es lo que mayormente, como les había mencionado, utilizamos, ¿no? Son pocas las empresas que se arriesgan a cotizar en un CFR y un SIF, ¿no? El mayor número de exportaciones se da a través del término FOC. Otros, establecer medios de pagos dependerá de el poder de negociación entre ambas partes. ¿Por qué? Porque si yo confío como, por ejemplo, yo voy a asumir de que soy el comprador internacional. Si yo confío en la empresa que me va a enviar mis productos, existe la posibilidad de que se desarrolle una transferencia bancaria, ¿no? Esta puede ser de repente al 100% o quizás se ha manejado los porcentajes, ¿no? De repente un 70% adelantado y el 30% contra entrega de la mercadería, ¿no? Pero siempre y cuando, como indica ahí, vea un tema de poder de negociación y confianza, ¿no? Entre ambas partes. De no ser así, hay herramientas diversas que podemos utilizar, otros medios de pago, ¿no? Eso también lo vamos a poder verificar en la página de CISEC en herramientas financieras. Ahí ustedes cuentan con dos libros virtuales, ¿no? Hay uno donde les habla de todas las entidades financieras, entidades bancarias que existen, que brindan este tipo de servicios al exportador. Y en el otro tomo, de forma detallada, les va a explicar sobre los medios de pagos que existen, ¿no? Para que ustedes puedan tomar una mejor decisión. Porque obviamente hay pagos que desarrollar, ¿no? Si yo desarrollo una transferencia y una comisión que yo le tengo que dejar al banco, ¿no? Que no va a ser la misma comisión que si yo aperturo una carta de crédito, porque la carta de crédito tiene una comisión más alta, ¿no? ¿Qué otro más tengo que ver? El tamaño y el valor de la operación. Porque de eso va a depender, ¿no? También la frecuencia de las operaciones. Si voy a tomar, de repente, envíos mensuales o envíos trimestrales, ¿no? Porque todo eso yo lo tengo que ajustar dentro de mi contrato, ¿no? Porque el tema del seguro, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a tomar un seguro, tengo que verificar cómo va a ser mi envío. Si puedo hacer un seguro simple o un seguro, una póliza global, ¿no? La póliza global me va a abarcar para varios envíos, ¿no? O sea, todo eso yo tengo que verificar cómo es que yo voy a desarrollar ese tipo de acuerdo con el cliente. Acá está el simulador financiero también de medios de pagos. Ustedes van a poder tener un aproximado de cuánto va a ser la comisión dependiendo del medio de pago que yo vaya a utilizar para que lo puedan considerar también, ¿ya? Acá hay un ejemplo a grosso modo de lo que es la cobranza documentaria en este caso, ¿no? Acá le indica. El número uno dice envío de la mercadería. O sea, ¿qué va a hacer acá? El exportador va a enviarle al importador la mercadería, ¿no? Y este, ¿qué va a trabajar? Con un banco importador y un banco exportador, ¿no? Para lo cual, el envío de los documentos y de un efectivo financiero va a ser desarrollado por el banco importador a su importador, a la persona que la ha contratado, ¿no? ¿Para qué? Para luego desarrollar la venta al contacto, ¿no? O aceptación de efectivo financiero en venta plaza, donde el importador ya le va a poder desembolsar al banco del exportador para que el banco del exportador pueda desarrollar el desembolso de la cuenta del exportador, ¿no? Y todo esto se desarrolla a través de los documentos que se vayan a enviar, ¿no? Hay otro medio de pago que es la carta de crédito o crédito documentario, ¿no? Aquí interactúan igual, dos partes, el banco, la persona beneficiaria y el ordenante, que es el importador y el exportador, tienen el banco avisador y el banco emisor, ¿no? Ahí ustedes van a poder verificar, ¿no? ¿Cómo empieza la ruta? A través del contrato de una compra-venta internacional que se desarrolla entre ambas partes, ¿no? Ahí ustedes pueden verificar el punto dos, que es la apertura de la carta de crédito a favor del exportador. El exportador apertura una carta de crédito solicitándoselo a su banco emisor para que luego este desarrolle el envío al banco del exportador, ¿no? Y la notificación de la carta de crédito nuevamente va hacia el beneficiario o el vendedor, en este caso, ¿no? La ruta que seguiría para este proceso sería que de el exportador desarrolle el embarque de la mercadería, ¿no? Que va a ser redireccionado al importador para que luego se entreguen los documentos de exportación respectivo, ¿no? Y el punto número siete donde se indica que el pago se va a desarrollar al exportador con una carta de crédito a la vista. ¿A la vista qué? De los documentos, ¿ya? Envío de los documentos al banco del importador. Se desarrollan entre bancos. ¿Para qué? Para que se pueda generar el reembolso respectivo, ¿no? Y la entrega de documentos asimismo al importador para poder retirar luego la mercadería para que la pueda desaduanar, ¿no? Este es el tipo de trámite que desarrollan estas cuatro figuras tanto importador como exportador y los bancos de cada uno para poder desarrollar y tener la seguridad de que el producto está llegando a destino a través de los documentos y puedan desembolsarlo. Es una forma de que tú como exportador tengas la seguridad de tu pago y la otra parte como importadora tenga la seguridad de que la mercadería está llegando en los términos que se ha pactado, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna consulta. Tienen acá lo que son trámites de aduanas, ¿no? Trámites de aduanas tenemos en dos aspectos. Una, cuando tenemos una menor cuantía que es un monto menor a los 5 mil dólares y otra cuando tenemos una mayor a 5 mil dólares, ¿no? Como indica acá, considerar una exportación de menor cuantía mientras que el otro es una exportación comercial, ¿no? En lo que es menor cuantía nosotros no necesitamos la contratación de un agente de aduanas porque nosotros mismos podemos desarrollar el trámite, ¿no? En cambio, en la de mayor monto sí necesitamos desarrollar o tomar los servicios de un agente, ¿no? un agente de aduanas. En el caso de la menor cuantía ustedes pueden presentar una declaración simple de exportación o también pueden acogerse al mecanismo del exporta fácil, ¿no? En cambio, con el trámite de aduanas ustedes tienen que presentar un documento denominada declaración aduana de mercancías. En el caso del exporta fácil, por ejemplo, se habla de que las facturas tienen que tener un mayor monto de 5 mil dólares como máximo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo como exportador quiero tomar los servicios del exporta fácil pero el valor FOB total no es de 5 mil sino de 7 mil dólares? ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Ya no puedo usar el mecanismo? ¿O sí? ¿Quién dijo que no? Puede ser una opción los 5 y 2 siempre y cuando no exceda el peso del paquete de los 30 kilos que me pide, ¿no? También puede dividir el peso. Claro, si mercadería pesa 50 kilos puede de repente armar dos paquetes 25-25 cada uno, ¿no? Y sí lo puedo hacer. Y por cada bulto voy a tener que desarrollar o imprimir un ejemplar de la declaración del exporta fácil, ¿no? La cual va a contener información de la partida arancelaria del producto, la descripción comercial del producto, el número de factura que va a ir acompañada del documento, la cantidad y los montos, ¿no? En dólares. Acá hay un procedimiento simple de lo que es el proceso de la exportación cuando estamos hablando de montos mayores a 5 mil dólares, ¿no? Para poder generar la dama. Tienen lo que es la transmisión electrónica, la numeración de aduanas con datos provisionales. ¿Por qué? Porque en el camino hay un plazo de 30 días que nosotros podemos desarrollar algún tipo de cambio por algún tipo de observación que se haya plasmado en todo el proceso, ¿no? Tienen ustedes lo que es el transporte interno desde el país de origen y que va a ir a la zona de ingreso de la zona primaria, ¿no? Luego, va a existir un reconocimiento físico, ¿no? A través de la aduana de lo cual me van a dar o me van a consignar un canal. Este canal puede ser verde, puede ser naranja o puede ser rojo, ¿no? Si fuera verde, pasa nada más mi mercadería, ¿no? Para poder ser embarcada. Si fuera rojo, tengo que verificar tema de documentos, verificación física, reconocimiento físico, ¿no? Tiene que haber una visualización de ello. Y si fuera naranja, basta solamente con los documentos. Luego de ahí, una vez que tenga la autorización de embarque, pasa a la carga digestiva de la mercadería para ser embarcada, ¿no? Y salida al exterior. De lo cual, ahí voy a tener una regularización de 30 días para poder transmitir los datos de forma obligatoria, ¿no? Y presentar la documentación para ya poder obtener mi DAM de mi embarque definitivo, ¿no? Ese es más o menos el proceso o el flujo que se debe de seguir o que se sigue dentro del proceso exportador, ¿no? ¿Qué debo conocer para el trámite operativo? El trámite operativo tengo que conocer qué es el arancel, ¿no? Hemos hablado del arancel de ingreso. El arancel es un impuesto que se da a todos aquellos productos que deseen ingresar en un mercado, ¿no? A la hora de importarlos, ¿no? Este puede ser a través de un ad valorem específico o mixto. Pero igual tenemos que considerar que esto va regido a través de la base imponible, ¿no? Del valor CIF adonero determinado según el acuerdo del valor de la OMC. La tasa impositiva para importaciones, por ejemplo, en el Perú hay en cuatro niveles. Hay un 0%, un 4%, un 6% y un 11%, ¿no? Eso va a depender de la partida arancelaria del producto que nosotros vayamos a importar. En este caso, acá en Perú, ¿no? Lo mismo ocurre en el país de destino. Dependiendo de la partida arancelaria tenemos que saber cuál va a ser el porcentaje que va a pagar mi producto al ingresar al mercado, ¿no? Y si gracias al tratado de libre acuerdo que hayamos generado con el país, existe la posibilidad de que tengamos un arancel preferencial, ¿no? O un... de lo cual puede ser menor al usual o de repente un monto cero. Acá está, la partida arancelaria, ¿no? La partida arancelaria son dígitos que se encuentran dentro del arancel de aduana, son códigos que nos ayudan a identificar nuestro producto, ¿no? Este tiene 10 dígitos de lo cual los dos primeros nos habla en el capítulo donde se va a encontrar nuestra mercadería, ¿no? Los otros, los siguientes nos habla de la partida del sistema armonizado, pero para los estudios que vamos a desarrollar a través de la inteligencia, de herramientas de inteligencia comercial, van a tener que usar los seis dígitos. ¿Por qué? Porque nos habla de una subpartida del sistema armonizado que es a nivel mundial. Tanto el octavo como el noveno va a depender mucho de su partida, dependiendo hacia qué región me voy a enfocar o hacia qué país de destino va a ingresar la mercadería, ¿no? No es lo mismo que hablemos, por ejemplo, de una partida 22.08.20.21.00 que es la partida del Pisco acá Perú porque si yo lo voy a ingresar a Europa u otro mercado, los cuatro últimos dígitos no van a tener la misma terminología, Va a cambiar, va a variar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de otra región, de otro país. Pero los seis primeros siempre se van a mantener. El arancel de aduanas lo pueden descargar a través de la misma página de Sunat. Acá tienen el enlace donde van a poder descargar la información del arancel actualizado 2017, ¿no? La recomendación que yo les hago es que bajen el arancel pero utilicen el formato Word porque es un poco más amigable y más fácil de poder ubicar la información. ¿Qué pasaría si no ubico mi partida? Por ejemplo, el Pisco tiene una partida directa, ¿no? Pero hay otras partidas que de repente se encuentran en las denominadas partidas bolsas, ¿no? En las demás. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo puedo saber si mi producto puede estar en las demás o no? ¿Quién me puede afirmar o decir todo lo contrario? La misma oficina de nomenclatura de la SUNAT porque ahí están los especialistas de nomenclatura y son los únicos que a través de una resolución les podría indicar cuál es la partida correcta de su producto, ¿no? Tendría que acercarse directamente a las oficinas. Si gusta nos puede escribir un correo, nosotros tenemos los datos de contacto para poderles brindar el correo o el teléfono o otros que se acerquen a la sede de Chucuito Callao, ¿no? Lo más probable que le pidan es la ficha técnica del producto, ¿no? Porque con la ficha técnica del producto de ellos van a poder saber la composición real del producto, ¿no? Qué es lo que tiene, los porcentajes, ¿no? Para poder determinar la partida correcta. Porque, ¿qué pasa si declara una partida errada? Multa, sanción, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar si declaran una partida errada. No, señorita, pero yo contrato a mi agente de aduanas, mi agente ya, él sabe la partida. ¿Ustedes creen qué sabe la gente? Si ustedes, que son los exportadores, que ustedes son los interesados, si no lo saben, existe la posibilidad de que de repente la gente no sepa, ¿no? ¿Por qué yo me voy a confiar de un tercero? Porque a la larga, si multan, ¿a quién multan? ¿A la gente o a usted como exportadores? No escucho. Al exportador, ¿cierto? Entonces, es preferible de que yo como exportador, como emprendedor o como persona que está desarrollando ese negocio, tengo yo que conocer al derecho y al revés qué es lo que hay en mi negocio, ¿no? Tengo que conocer las normativas, tengo que conocer la partida de mi producto, no puedo permitir que un tercero me diga, no, esta es la partida de tu producto, yo tengo que estar seguro, ¿no? Y si no tengo seguridad, es mejor que me vaya a la ZUNAD a solicitar ese tipo de información. ¿La ficha técnica es una estructura aparte? ¿Es más o menos aleatoria? ¿Hay alguna estructura en ZUNAD? No, la ficha técnica es, hay un montón de modelos porque se adaptan dependiendo del tipo de producto, ¿no? Pero lo básico es que contenga la información de la composición del producto, por ejemplo, prendas de textil va a tener una ficha técnica muy diferente a lo que es de repente la elaboración de cereales en barra, ¿no? Pero cuál es el común denominador es el contenido de los ingredientes en un lado y el otro el contenido de los materiales empleados en el otro y los porcentajes respectivos, ¿no? ¿Eso no significa que se esté entregando un nuevo dado a un tercero de un solo? ¿Eso en el tema de exportación es muy sensible porque otro chino le puede explicar su producto con su información? No, pero esa información va directamente a la SUNAT, a la oficina de nomenclatura, ¿no? Porque ellos necesitan conocer de la composición del producto, porque por ejemplo para el caso de textil hay partidas porque depende del gramaje, ¿no? Hay un mayor gramaje, tiene una partida, si tiene un menor gramaje, tiene una partida diferente, si estás empleando una tela, por ejemplo, de alpaca, va a tener una partida, si estás empleando una tela sintética, va a tener otra partida, es por eso que tienen que detallar la composición del producto, ¿no? Incluso existe la posibilidad de que también le puedan pedir el flujo grama del proceso, ¿no? Dependiendo, ¿no? de lo que le pide el especialista. ¿Y tú tienes tu pago? ¿Disculpe? ¿Hay que pagar? Claro, hay que pagar, no les sabría decir cuánto es la tasa porque ahorita no lo tengo, pero sí, hay un pago de por medio, ¿no? Y hay un plazo donde el especialista le va a dar la resolución que debería ser dentro de los 30 días, ¿no? Dependiendo de la carga laboral que tenga. De nada. Acá está un ejemplo, ¿no? De la partida, en este caso estamos viendo la partida del sistema armonizado que es de t-shirts, ¿no? Y camisetas interiores de punto. De la 61.09 porque estamos hablando del capítulo 61, tenemos las demás materiales textiles, ¿no? Que eso correspondería al sistema armonizado, ¿no? La subpartida del sistema armonizado. Y la partida específica que es la subpartida nacional y la partida genérica o bolsa que es las demás que estábamos hablando, ¿no? Los documentos comerciales. Para exportar qué tipo de documentos necesito, hay documentos básicos, ¿no? Como factura comercial o boleta de venta. ¿Por qué hablo de boleta de venta? Porque si aplico al mecanismo de la exporta fácil, lo mínimo que me va a pedir es boleta de venta. De ahí, si desarrollo mi exportación a través de algún otro courier o a través de directamente con ZUNAT voy a necesitar la factura comercial de exportación, ¿no? Tienen la lista de empaque o llamado packing list y los certificados, ¿no? Los certificados van a depender mucho del tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, tengo certificado CITES donde yo voy a obtener la autorización para poder desarrollar la exportación de aquellos productos que están restringidos, ¿no? La flora o la fauna de repente, ¿no? Con ellos voy a tener que tramitar un certificado CITES. Tengo lo que es el certificado fitosanitario o zoosanitario que lo desarrollo a través de SENASA. Si voy a exportar algún producto hidrobiológico necesito una certificación del ITP. Si voy a exportar un producto procesado, ¿no? O lo que es medicinas con DIGESA o DIGEMID, ¿no? Un certificado sanitario. Y el certificado de origen que es autocertificación, ¿por qué? Porque para el mercado solamente de Canadá y Estados Unidos yo como exportador puedo desarrollar mi propio certificado, ¿no? Lo único que tengo que hacer es descargar el formato del certificado de origen y llenarlo. Siempre y cuando sean estos dos mercados yo como exportador lo hago directo. Si fuera algún otro mercado diferente, ahí sí tengo que entrar a la ventanilla única de comercio exterior y solicitarlo a través de tres entidades, ¿no? Puedo coger ADES, puedo coger la Sociedad Nacional de Industria, la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Y algunas otras cámaras de comercio que se encuentran en regiones también, ¿no? Todo ese tipo de información nosotros también contamos con la resolución y contamos con los modelos, ¿no? A través de este enlace del CISEX. Ustedes pueden descargar todos los ejemplos de los documentos que van a necesitar para desarrollar su exportación. documentos de transporte, ¿no? Aquí en el documento de transporte me va a ayudar para que ustedes puedan o les va a permitir, más bien dicho, retirar la mercadería, ¿no? Con ese documento de transporte usted es como si fuera un título o valor que va a tener el transportista de los productos en el país de origen, ¿no? Ustedes pueden contratar el transporte suscrito con el transportista y sus condiciones. Ustedes mismos tienen que poner las condiciones, ¿no? Y son títulos como le indicaba acá, son títulos valores que demuestran la propiedad, ¿no? Demuestran recepción de mercadería por parte del transportista, ¿no? Acá tienen ejemplos, ¿no? De esos documentos de transporte. Si es aéreo van a generar un A-Ware Bill, ¿no? Si es marítimo van a generar un Bill of Lating, ¿no? Acá tienen los ejemplos donde se consignan los datos del exportador, el consignatario, tienen información del producto que van a enviar, ¿no? La descripción, la partida de la ancillaria, el tema de kilo, volumen, ¿no? Y el valor de la mercadería, ¿no? Acá está, igual, de igual forma. Está acá detallado el producto, la descripción de la mercadería, ¿no? Cuánto es lo que están llevando en volumen o en peso y la partida de arancelaria, ¿no? En el tema de seguros, ¿no? Estábamos hablando en las diapositivas anteriores que cuando yo desarrollo mi exportación y tengo conocimientos de los icoterms, si yo voy a desarrollar bajo un icoterms, por ejemplo, SIF, que me incluye el seguro, tengo que tener en cuenta eso también, ¿no? Documentos de seguro, seguro individual y seguro global o flotante, ¿no? Llamada póliza flotante. Cada uno tiene diferentes tipos de funciones en el marco de la cantidad de envíos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una póliza individual, me va a cubrir solamente un envío, ¿no? En cambio, la global, como indica, puede ser varios envíos, ¿no? De los cuales puedo ir de forma pausada y a ir debitando, ¿no? Una, ampara un cargamento físico o el embarque de exportación e importación. La otra, dice, también conocida como póliza cubierta, ampara a todos los envíos sucesivos del asegurado. Es general, más global, como dice, ¿no? La otra, se emplea en aquellos casos en que los embarques son costosos o que el cargamento va a lugares diferentes o comprende productos y transportadores diversos. El contrato que se hace generalmente por tiempo definido hasta que una de las partes comunica a la otra su caducidad, ¿no? Ahí ustedes ven la diferencia. Obviamente que una póliza individual, si ustedes cogen la global, por ejemplo, no sé, para 10 envíos, ¿no? 10 envíos, como es un paquete, les va a salir un monto menor unitario, ¿no? Por envío. Y si cogen la individual, posiblemente sea un poquito más cara, ¿no? Porque estamos hablando de un solo envío, ¿no? Siempre hay que ver todos esos trámites, por eso es que cuando ustedes desarrollen su plan de exportación, sería bueno de que desarrollen una proyección de las exportaciones que van a desarrollar y eso, como lo habíamos visto plasmado en el contrato, ¿cómo va a ser el tema del envío? ¿Si va a ser mensual, va a ser trimestral, va a ser semestral? ¿Para qué? Para que ustedes tengan esa proyección y puedan evaluar la posibilidad de repente de no tomar un seguro individual, sino un seguro global o flotante, que es lo que le va a convenir a ustedes para poder disminuir el tema de los costos, ¿no? El tema del embarque al exterior van a contar con tres modalidades, ¿no? Tienen lo que es terrestre, cuando estamos hablando de emitir un documento de transporte llamada carta porter, o tienen el tema del aéreo, ¿no? El aéreo, que es lo que hemos visto, que es el A-Wareville, ¿no? Otros aéreos como, otros acuáticos como marítimo, lacustre y fluvial, ¿no? Esos son los tres tipos de vías por los cuales ustedes pueden optar. En este caso, nosotros también, en el tema del embarque, contamos con herramientas rutas marítimas y rutas aéreas, ¿no? Esa información también la pueden verificar en el CISEN, para que ustedes puedan darse una idea cuál podría ser la ruta que va a seguir su mercadería, por ejemplo, si quiero exportar de acá a Corea, ¿no? Yo coloco en la información del simulador país de origen, Perú, país Corea, verifico, me salen todos los puertos y va a ser la información en el enlace marítimo, todos los puertos que yo puedo hacer que llegue la mercadería, lo selecciono y me va a salir un mapa, ¿no? Un mapa indicándome la trayectoria que va a seguir mi mercadería con los días de tránsito, ¿no? Incluso, les va a arrojar qué navieras o qué agentes ustedes pueden solicitar mayor información para sus cotizaciones e incluso les aparece información del costo, ¿no? Del costo por kilo, el costo si fuera un contenedor completo de 20, 40. Obviamente que es un aproximado porque los precios cambian, ¿no? Pero es un aproximado para que ustedes tengan una proyección. Toda esa información de los simuladores, tanto marítimo como aéreo, están en la página de CISEX. Ahí tienen una gráfica de lo que es la trayectoria, ¿no? Desde el país de origen hasta el país de destino, ¿no? ¿Cuál es la ruta o cuáles son los agentes operadores que van a intervenir dentro del mismo? Acá tienen lo que es, por ejemplo, el tema del vendedor, el transportista local, ¿no? Tienen que contratar o tiene que haber un transporte interno, ¿no? Tienen que ver el tema del agente, tienen que ver el tema del, ¿qué dice? Embarcador y el terminal de carga, ¿no? Y el terminal principal, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ustedes van a optar si va a ser transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre, ¿no? Luego, en destino también viene la misma figura, ¿no? Primero pasa por el terminal de carga, el agente de carga, el agente de aduanas y el transporte local o el INNA también que se le denomina, ¿no? Y llega al punto pactado con el comprador, ¿no? Y tienen ahí el simulador de rutas marítimas, ¿no? Ese es el enlace directo. ¿Dónde encuentro información de operadores logísticos? En la misma página de SUNAT, ¿no? Si ustedes ingresan al portal de SUNAT en la parte de aduanas, van a poder obtener ese tipo de información, ¿no? O de lo contrario, en nuestra página de CISEX, en la parte donde dicen directorios. Acá, dice directorios, le dan click ahí y van a poder encontrar directorios de proveedores logísticos nacionales. Toda esta fuente de información es extraída netamente de la SUNAT porque ahí ustedes van a poder encontrar información de qué agentes están habilitados o autorizados actualmente, ¿no? Quienes están vigentes. Acá está la ruta directa para que puedan ingresar porque esta diapositiva se va a colgar dentro de nuestra plataforma de CISEX, ¿no? Y estos son los pasos en resumen que ya hemos visto. El tema de la formalización. A ver, un breve repaso. Tema de formalización, ¿con quién lo puedo ver? SUNAT, ¿qué más? COFIDE y el CDE, el Centro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Producción, ¿no? Estudios de mercado, estudios de mercado donde puedo obtener esa información. En CISEX, ProChile, ProEcuador y otras entidades, ¿no? De otros países semejantes a ProPerú. EISEX también. Perfil de producto, eso voy a tener que analizarlo, ¿no? De acuerdo a las tendencias y herramientas de inteligencia comercial que me vayan a adoptar. El tema de promoción del producto, tenemos, ¿cuáles son los temas de promoción? Las ferias. El Perú Treynau, Misiones Comerciales Ruedas, ¿cierto? El tema del contacto comercial, que esa información también la van a poder obtener en la página de CISEX, ¿no? En la página de CISEX ustedes van a poder encontrar ejemplos de los documentos, de ejemplos de contratos, ¿no? Internacionales para poder ustedes efectuar la información y trámites de aduanas y embarque al exterior. Todo ese tipo de información, si ustedes necesitan cualquier tipo de apoyo o asesorías, nosotros les podemos orientar en el camino, ¿no? Podemos ir paso a paso con ustedes en el armar su plan de exportación, les podemos brindar enlaces de interés para que puedan de ahí obtener ejemplos o sacar fuentes de información, ¿no? Dependiendo al producto que vayan a desarrollar o el mercado de destino que tengan planeado, ¿no? Siempre recordar que el comprador las condiciones desea al acceso en su país de destino de tal manera que sus productos lleguen fácilmente a su destino. Como en cualquier importación, los compradores deberán cumplir con las exigencias arancelarias, las normas y reglamentaciones del país comercial de su país, reglamentaciones de comercio de su país. O sea, nosotros tenemos que adaptarnos a lo que nos exige el mercado, ¿no? Adaptarnos en el tema del etiquetado. Tenga muy en cuenta eso porque existen grandes errores a la hora de desarrollar las exportaciones por no cumplir con la normativa de rotulado y etiquetado, ¿no? Eso siempre tienen que considerar bastante. Y otro punto muy importante es verificar si su producto es aceptado por un tema ya sea cultural de repente en el mercado de destino, ¿no? Porque, por ejemplo, pisco no se puede exportar, quizás ya se está empezando a exportar a la India, pero no a todos los estados puede comercializarse, o sea, hay que verificar ese tipo de información, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso sería entonces, señores, todo por mi parte. Cualquier consulta u orientación que necesiten me pueden contactar al correo que indica en la diapositiva. Gracias.